El presidente de la Asamblea de Ecuador, Virgilio Saquicela, considera que debería darse paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Señaló que se debería analizar el informe del caso de encuentro por respeto a la ciudadanía. Vamos a mirar. Yo creo que debería existir un juicio para que luego del procedimiento que ya he hablado hasta la saciedad, se establezca si existe o no existen responsabilidades, incluido del primer personero del Estado, que es el presidente de la República. Así es de que aclaremos las cosas al país. O lo otro es decir, no ha pasado aquí nada, simplemente quedemos con el informe y dejemos las cosas en el status quo. Y creo que por respeto a los ecuatorianos hay que aclarar los temas. Y si a final del día el presidente no tiene culpabilidad de naturaleza alguna, que puede ser culpable incluso, insisto, por omisión, inciso segundo del artículo 23 del país, no, simplemente habrá que acatar lo que nos ocurre. Es que el aso no sintoniza con el pueblo, solo le importa a su cuñado. Virgilio Saquicela indicó que el gobierno no sintoniza con el tema de seguridad. Siguen existiendo muertes, crímenes, secuestros, además de que se rechazan supuestos rumores de intentos golpistas. Gracias por su presencia acá en el CALP, en la presidencia de la Sala de la Ciudad. Yo creo que, y lo he dicho hasta la saciedad, el gobierno nacional no mismo sintoniza con el tema de seguridad de este país. Siguen existiendo muertes, siguen existiendo secuestros, y se dice desde el gobierno que se está invirtiendo en seguridad, lo cual lastimosamente es falso. Poner los dólares para chalecos, para vehículos, para municiones, para armas, para 52 mil policías es indispensable, es necesario, debe ser diario. Todo ello, incluso el tema de salud, el tema de infraestructura, todo ello ha desinvocado en que hayan actos de corrupción, que se han denunciado por medios digitales, que se han denunciado por medios públicos, que ya todos los funcionarios del Estado han hablado de los mismos, y él llevó a una comisión especial creada por el gobierno de la Asamblea Nacional, que le hizo un informe. Abstraídome un poco de ello, debo puntualizar, de manera tajante, de manera frontal, de que en el país hay que actuar dentro del marco legal y del marco constitucional, y rechazar lo que se viene hablando del golpismo. ¿Por qué? En el supuesto caso de que... Esto es terrible. Le dijeron a Virgilio, y a modo de comentario, que Virgilio era el que quería destituir a Lazo para subir. Y entonces, algún asambleísta le dijo a un medio de comunicación nacional, de esos que están vendidos al gobierno, Señor, la Constitución dice que quien asumiría sería el señor Borrero, no el presidente de la Asamblea. Es que hasta en eso quieren desintonizar al pueblo ecuatoriano. Ya basta, Ecuador, que de una vez por todos, afuera, para la calle.